Antes de pasar al teclado vamos a ver un ejemplo de evento, de escuchador, que es útil en muchas aplicaciones y que tiene un poquito que ver con el que acabamos de ver del ratón y que es el escuchador de componente. Muchas veces nuestras ventanas no van a tener un aspecto permanentemente igual sino que van a modificarse en posición o en tamaño, sobre todo el tema del tamaño es el importante porque la posición al final da un poco igual porque a la ventana no le afecta donde esté la pantalla, pero si yo modifico el tamaño pues sí que puedo necesitar adaptar un poco la ventana. Y como hemos visto cuando hablábamos de layouts, el trabajo de los layouts lo hace automáticamente swing, con lo cual no nos tenemos que preocupar de él, de estos botones por ejemplo que están fluyendo abajo. Pero imaginaos que yo quiero colocar esta pelota en un punto dado de este panel, voy a por ejemplo intentar colocarla en el centro, claro es muy diferente ese centro si la ventana tiene un tamaño que si tiene otro. Entonces vamos a ver cómo adaptarnos dinámicamente a esto y para eso hay un escuchador que es el ComponentListener que detecta cambios en la estructura del componente, por eso se llama así, ComponentListener. ¿De acuerdo? Entonces vamos, este panel que tengo aquí abajo que es donde entra la foto, este ejemplo es muy similar al que hemos visto en el vídeo anterior, es el panel central que tenéis aquí en el código. Vamos a añadir un escuchador de evento de componente a ese panel central. Pcentral. Fijaos que siempre es la misma estructura, addComponentListener, siempre va a acabar en Listener y siempre lo que va a tener aquí es un objeto que tiene que implementar un escuchador, que siempre es una interfaz en Java. Vale, aprovecharemos también este vídeo para ver una posible variante de este interfaz con una clase. Bueno, fijaos que el ComponentListener me ha sacado automáticamente Clipset sus cuatro métodos, que son los cuatro que implementan en la interfaz ComponentListener. Como siempre quito los comentarios. Y si queréis, primero vamos a probarlos. Vamos ahora a utilizar simplemente la consola, así en plan rápido. Esto voy a poner Sound y vamos a ver cómo fluyen estos cuatro eventos. Siempre os recomiendo que cuando utilicéis un escuchador por primera vez, hagáis esto. Saquéis todos los eventos, todos los métodos. Simplemente saquéis un feedback a consola, aunque sea un feedback rápido. Que en este caso solo voy a poner los nombres resumidos, ¿no? Resized. Y que antes de programar nada veáis cómo funciona. Y una vez que ya tenéis claro cómo funciona, pues entonces empezáis a programar. Bueno, fijaos que solo por ejecutar la ventana me ha hecho un resize, porque obviamente el tamaño de este panel, que es el que estoy viendo en gris, al principio es, digamos, nulo. Es vacío, es cero. Es un panel que inicia por defecto con tamaño cero y que luego cambia cuando la ventana se visualiza, ¿no? Por eso ha hecho un resize y ha hecho un move, porque también se mueve dentro del componente padre. Pero fijaos lo importante va a venir ahora. ¿Veis? En cuanto hago esto, continuamente hay eventos de resize. Los eventos de sound y de hidden y de moved no ocurren más que cuando el panel deja de visualizarse. Incluso si minimizo la ventana, realmente la minimización ocurre sobre la ventana. No ocurre sobre este panel, con lo cual no saltan eventos de sound ni de hidden. Con lo cual, realmente cuando utilicéis este escuchador, salvo para cosas un poco atípicas, como puede ser mover un componente dentro de otro o como puede ser andar jugando con la visualización de un componente particular, el único que vamos a utilizar es resize. Entonces, esta es una característica que no es solo para este escuchador, es para cualquiera. A mí me gustaría, pues, vale, ahora que sé cómo funciona y que sé que estos tres no me interesan, dejar solo el resize. Pero como estamos implementando un escuchador que tiene cuatro métodos, no puedo dejar solo uno. Ya sabéis que cuando implementamos una interfaz, tengo que dar código a todos los métodos de esa interfaz y este es el caso. Bueno, pues hay un truquillo que nos suministra Swing y es que todos los escuchadores, todos los listeners que son interfaces, entonces, bueno, en particular todos los listeners que tienen más un método, tienen una clase asociada con código vacío. Y esa clase se llama exactamente igual, pero en lugar de listener, adapter. O sea, digamos que los listeners tienen un adapter que tiene código vacío. ¿Qué significa esto? Que si fijaos lo que he cambiado, he hecho component adapter en lugar de component listener, con lo cual mi clase anónima de la cual estoy instanciando este objeto, ahora no es, no implementa la interfaz component listener, sino que hereda de la clase component adapter. ¿Cuál es la diferencia? La clase component adapter implementa la interfaz component listener y tiene esos cuatro métodos, pero los tiene con código vacío. Con lo cual yo cuando heredo de esta clase, ahí sí puedo reimplementar solo uno, de hecho podría reimplementar ninguno. Veis que este código es correcto, sin embargo, si heredo, si implemento la interfaz, estoy obligado a implementar los cuatro métodos. Si heredo de la clase, no estoy obligado a nada. Puedo implementar los cuatro, puedo implementar uno o puedo implementar ninguno. Obviamente para no implementar ninguno no tiene sentido hacer nada de todo esto, alguno vas a implementar, pero fijaos que así evito tener otros tres métodos que no me sirven de nada, simplemente dejo el método resize. Y como os digo, esto os lo estoy contando con el component listener, pero lo podríais hacer con el mouse listener, con el mouse motion listener o con cualquiera del resto de escuchadores que veamos. El único caso en el que no tiene sentido es, por ejemplo, con el action listener que solo tiene un método. Si solo tienes un método, pues implementas la interfaz y ya. Si tienes muchos métodos, o más de uno, es cuando tiene sentido y cuando veréis que en Eclipse está, digamos, duplicado todos los escuchadores, hay un xListener y hay un xAdapter. En nuestro caso, component listener y component adapter. Digamos que es un truco para reducir un poquito el código. Vale, ahora ya que tenemos el resize, vamos a ver que exactamente nos está mandando esto. El resize nos está diciendo cuando la ventana se redimensiona. Aquí realmente podríamos utilizar el componente, este componente event, por ejemplo, te dice un source. Todos los eventos de escuchadores tienen source, que es la fuente del evento, que me estaría diciendo cuál es el panel que está cambiando de tamaño cuando este evento se lanza. Pero como yo aquí mismo, sé que el evento que está cambiando de tamaño es el panel central, pues no necesito en este caso hacerle caso a este E, sino que directamente puedo hacer caso al panel central y, por ejemplo, sacar su anchura y su altura. Y voy a aprovechar esto para hacer algo que ya hemos comentado en el vídeo anterior, que cuando accedáis a una variable local del método que estáis utilizando, en este caso el constructor, para lanzar los eventos, es siempre más deseable, en lugar de una variable local, utilizar un atributo. Con lo cual, este panel central, que lo tengo declarado por aquí, me lo voy a llevar a atributo. Cuando lo hacemos con atributo, pues lo que hacemos es directamente dejarlo sin inicializar y mantener el código, pero mantenerlo solo de inicialización. Acordaros este cambio, que es muy importante, porque si no hago el cambio, aquí tengo dos variables, panel central, una que es la variable atributo y otra que es la variable local. Entonces tengo que quitar esta declaración. Fijaos que Eclipse me cambia el colorcito de la variable y ahora sí que estoy utilizando el atributo. Bueno, pues este atributo es el que voy a utilizar aquí. Cojo la anchura y la altura y ahora vuelvo a ejecutar y según voy haciendo redimensiones, veis que en cada caso el panel va cambiando de tamaño y estoy informado siempre consultando a ese panel qué tamaño es el que tiene. Entonces, cambiar ahora la bola de sitio y ponerla en el centro me va a ser muy fácil. Simplemente cojo, en lugar de este println, que lo puedo dejar ahí comentado para acordarnos, pero básicamente lo que tengo que hacer aquí es cambiar la posición de la foto. Lfoto y aquí de nuevo sugiero, perdón, Lfoto sugiero de nuevo que es una variable local. Bueno, pues vamos a hacerla un atributo. Sustituyo la declaración que antes estaba dentro del código por una declaración como atributo. Y este es un, como os decía al principio de los vídeos de este capítulo, definiremos los atributos que nos interesen, que son aquellos componentes que vamos a necesitar después para nuestra lógica. Entonces, muchas veces al principio no te salen. Según luego vas programando la lógica, dices, oiga, este atributo también lo necesito, este componente también lo necesito acceder. Bueno, pues ese componente lo declaras como atributos. Es tan fácil como lo que acabo de hacer, digamos, subir la declaración, sacarla de la construcción y llevarla a la zona de atributos. Voy a cambiar la posición de entonces de esta foto. ¿Dónde la llevo? Pues lo llevo a mitad de panel. El panel es pcentral.getwidth dividido por dos. Esa sería la mitad del panel. Esto es la X y getheight dividido por dos es la Y. Si además queréis que quede más centradito el balón, como hemos hecho en el vídeo anterior, pues además le resto la anchura media de la foto. 50 entre 2, que son 25 píxeles en menos. Y en este caso la altura es igual, 50 entre 2, que son 25 píxeles. Y fijaos qué chulo me va a quedar mi balón. Centradito con respecto... No está muy centrado la altura y esto seguramente es porque he metido aquí la pata en algún sitio. Vamos a verlo. La altura del panel menos, no más, la anchura de la foto, la altura de la foto multiplicado por dos. Ahora está. ¿Veis que ya está perfectamente centrado? Lo que sería la diagonal imaginaria de este panel. Acordaos que el panel no coge la botonera, ¿vale? Si alguna vez tenéis dudas de dónde empieza un panel o dónde acaba, es tan fácil como, por ejemplo, cambiar el fondo. Aquí vamos a cualquier sitio donde definimos el panel. Por ejemplo, en la zona de formatos que queda más estructuradito. Set background. Y esto te pone el color de fondo. Pone eso que sea amarillo. Y ahora tenemos una imagen visual, un feedback visual mucho más claro exactamente de qué panel estamos hablando. Fijaos que lo aún está perfectamente centrado dentro de este panel. A veces, en lugar de jugar con los fondos, os puede interesar jugar con los bordes, que sepáis que también se puede manipular todo este tipo de cosas. Puedes decirle SetBorder. Y hay una clase en Swing, que es BorderFactory, que te permite construir cualquier borde. Create. Y aquí tienes un montón de bordes. Líneas discontinuas, de líneas continuas, elevados, con forma de botón, vacíos, combinados. Bueno, hay un montón de cosas posibles. Voy, por ejemplo, a hacer un borde de línea, el más sencillo, que sería, pues decirle el color, quiero que sea, yo que sea azul. Y la anchura del borde, dos, un entero. Vale, entonces, ¿qué va a pasar? Se le va a añadir, me falta un paréntesis, está bien, no me faltaba un paréntesis. Se va a añadir el panel, ¿veis el bordecito azul? Entonces, a veces, cuando estéis identificando, cuando tengáis muchos paneles y estéis como un poco perdidos de exactamente en qué panel estoy, qué componente está en qué sitio, a veces viene bien, aunque sea temporalmente, cambiar fondos o cambiar bordes. Y voy a, simplemente, que veáis cómo se adapta, según los eventos de componente van ocurriendo, nuestro balón se adapta al centro de este panel. Gracias. Gracias.